Hija mayor de Jonathan Montenegro reveló que tiene más de 10 años que no ve a su hermana Sofía, hija de la también actriz Patricia Schroeder. Antonella Montenegro confesó que la misma no se la deja ver desde que la niña tiene 6 meses de nacida y hoy en día tiene 11 años. ¿Y tú, qué opinas?